Ya estamos al aire aquí, con una gran euforia, como están escuchando. Aquí estamos ahora con Mayovanés Reyes, quien se ha inscrito hoy como precandidato de rey 2 por la circunvisión 1 en la Fuerza Polo. Cuéntanos, Mayovanés, ¿cómo ves los ambientes esta tarde? Muchísimas gracias, Raymond. Los ánimos hablan aquí por si solo por el ambiente en que estamos ahora mismo, con un ánimo, con mucha euforia. He visto un proceso bien dinámico, con candidatos de mucho potencial. Tenemos candidatos a los diferentes niveles, jóvenes con mucha preparación. He visto realmente eso y he podido palpar que vamos a tener una buena representación en las regidurías, vamos a tener las alcaldías, diputaciones, nuestro candidato a senador. Y he visto realmente un potencial por nuestro candidato. Y sobre todo el ánimo y lo organizado que nos ha estado llevando esto. Eso que escuchan ahora mismo de su propia muestra, es una muestra de esta agarabía que hay realmente de nuestros candidatos. Y eso es algo positivo. Que los ánimos están repletos, que todos los precandidatos traen sus simpantizantes y los llenan. Mayovanés, actualmente tenemos dos precandidatos en la Fuerza Polo. ¿Estás apoyando a uno de los dos? Precisamente yo he empezado a trabajar propiamente con mi equipo. He trabajado directamente con mi equipo. Que sea el partido. No he tratado como de escudarme ni arrimarme al hombro de ninguno de los dos candidatos. A pesar de que tengo muy buena simpatía con ambos, tengo buena relación. Pero sí he tratado de ir trabajando y que sea el partido ya luego que dé una decisión. Y nosotros también, entonces, apoyar al candidato que resulte. Y de llegar a la sala capitular de Santiago. ¿Tú entiendes que hay que mejorar cuáles cosas, una de tus propuestas? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tú entiendes que está mal? ¿Qué Mayovanés va a hacer en la alcaldía de Santiago? Claro, que se cumpla con la ley municipal. La ley 176-07, en su artículo 236-237, estipula lo que es el presupuesto participativo. Presupuesto participativo que, de acuerdo a la ley, un 40% de lo que recibe a nivel nacional debe de llegar a las alcaldías y destinarse a un presupuesto participativo. Pero en la práctica, actualmente, ese presupuesto participativo no se cumple. Estamos hablando que la misma ley establece una consulta comunitaria. Tampoco se cumple con esto. Un asunto de que el alcalde diga, vamos a llevar una cárcel a un pacto, debe de consultarlo también con la comunidad. Y yo creo que debemos de condenar a la comunidad para que ese presupuesto se cumpla, se lleve a cabo, como lo estipula la ley. También aquí hay muchas problemáticas que son comunitarias que debemos también de abogar por ellas. De ser religión también hay algo aquí muy importante, que es el trabajo directamente mancomunado con la comunidad. Y también la ciudad sabe bonita, eso es importante. Pero también que ese desarrollo, como la misma ley lo establece, se lleve también a nuestras comunidades. ¿De qué establece la ley 176.07? Que debe de haber un balance entre lo urbano y lo rural. Es decir, entre la ciudad y también sus comunidades también. Claro. Bueno, pues ya han escuchado a Mayovanés Reyes que aspira a regidor por la circuncrición 1. Han escuchado parte de sus propuestas. Y así que te deseo la mejor de la suerte, hermano. Aquí sí, aquí tengo ya el formulario de registro que confirma que formalizamos ya la inscripción como precandidato a regidor también por esta circuncrición que es la número 1. Y también, aquí hay algo también que se da. Una problemática, ¿sabes de la problemática? Que son parte. El gran problema es cuando yo vivo aquí, aquí en menos de una hora de lluvia, aquí se desborda la ciudad. En muchas comunidades. Y no es un asunto solamente de alcantarillado, es un asunto también de la autoridad cabecera municipal. Y yo entiendo que ha puesto un Santiago también más verde. Entiendo que más desagües se pueden lograr también. La ciudad ha crecido, se ha impermeabilizado edificios, plazas, parques. Pero entonces se ha olvidado una parte muy esencial que es los desagües. Y eso ha impermeabilizado el terreno y ha provocado eso lo que tenemos hoy en día, inundaciones. Es una problemática latente. Son algunas de nuestras propuestas que juntos, yo sé, con Dios, con la fuerza del pueblo, nuestros compañeros, pues juntos logramos. Bueno, Mayoban, es éxito. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Y sigan ahí ese proceso dinámico. Y les invito a cada persona también a inscribirse y seguir y sumándose a la fuerza del pueblo. Así es. Seguimos en esta transmisión especial. Director, vamos a la pausa y en breve retornamos. Gracias.